Me pusieron la viejita Ok, voy a dar una información Porque no vino mi hija El que nunca estaba acá Va a pasar Razzle por puntuación Ok Razzle Razzle Temática Temática Ok, ok La temática es recuerdos Temática recuerdos Cuatro por cuatro Cuatro salidas La mano arriba, mano arriba Todo el mundo aquí Temática recuerdos Cuatro por cuatro En tres, dos, uno Recuerdo la protesta Porque en mi país también protesto Protesto, eso recuerdo y soy honesto La vuelta no es sencilla No me vas a recordar En tus pesadillas Niño, después de esto Después de esto Si no tienes nivel Mano, después de esto Vas a recordar Todo mi nivel Yo no recuerdo nada La fiesta de ayer Porque cuando yo tomo Siempre borro cassette Siempre borro cassette No tiene fortuna Y amanece con cuatro negros No cuatro babies Cual maluma Primo porque yo tengo el poder Acabo de acordarse de las rimas Que escribió antier Yo recuerdo Oye porquería ¿Y tú qué vas a hablar? Oye Si rapeas mal hoy día Yo también recuerdo aquel día Que estaba con mi familia Es más Lo tengo en una fotografía Ay, lo tiene en una fotografía Yo recuerdo los temas Así se emblema Cuando grabé poesía Hablo de tu familia También de un día a un día Estaba con tu hermana Con tu abuela Y con tu tía No quiero recordar A los que ahora son extraños Pero ahora Facebook Me lo recuerda cada año Yo lo recuerdo cada año En esos que pasando Era una oveja negra del rebaño Yo no extraño Ni nada en social Yo extraño a mis hermanos Mi familia de verdad Y cree que por tener Facebook Tiene la amistad Y que por tener Instagram Es un emcei popular Es un emcei popular ¿Cómo no va a recordar Si es demasiado grande Es su memoria RAM? Oye Tú no te complicas Recuerdas mucho Tus historias Y tus escritas ¡Bien! ¡Bien! Gracias vs. Enano ¡Bien! Fuerte los aplausos La última batalla Octavos de final Dije fuerte los aplausos ¡Bien! ¡Bien! Y acá los cuartos de final En tres Dos Uno ¡Se la lleva el Razer! ¡Bien!